Caminante Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Caminante no hay camino, sino estelas en el mar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 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 Al andar.